Aquí estoy, dispuesto a darte lo que soy, a adorarte Mi Jesús, a ayudarte, envíame No le temo al sufrimiento, tempestad y fuerte viento Me lo afirmo, voy contento, envíame Donde el pobre y olvidado, donde el triste y quebrantado Donde el amor no ha llegado, envíame Aquí estoy, Señor, yo voy, a ser el fuego donde no hay calor A ser tus brazos y tus pies, Señor, tu corazón Aquí estoy, Señor, yo voy, a ser el instrumento de tu amor A ser tus ojos y tu voz, Señor, tu corazón Es liviano mi equipaje, no preciso en este viaje Más que valor y coraje, envíame Donde el pobre y olvidado, donde el triste y quebrantado Donde el amor no ha llegado, envíame Aquí estoy, Señor, yo voy, a ser el fuego donde no hay calor A ser tus brazos y tus pies, Señor, tu corazón Aquí estoy, Señor, yo voy, a ser el instrumento de tu amor A ser tus ojos y tu voz, Señor, tu corazón Aquí estoy, Señor, yo voy, a ser el fuego donde no hay calor Aquí estoy, Señor, yo voy, a ser el instrumento de tu amor A ser tus ojos y tu voz, Señor, tu corazón Aquí estoy, Señor, yo voy, a ser el instrumento de tu amor Gracias.